Bueno y una vez más la ciudad fue escenario de un fin de semana a puro tango porque el viernes y el sábado en la Ucina del Arte se realizaron las semifinales del Mundial de Tango en las dos categorías Tango Pista y Tango Escenario. Quedaron unas 18 parejas que mañana a partir de las 19 horas se van a ver cara a cara ahí para ver quiénes son los campeones mundiales en la arena. Pero también ayer se realizó el cierre del Festival de Tango en el Teatro Colón. Hubo un homenaje al maestro Néstor Marconi. Néstor Marconi tiene 82 años pero tiene más de 60 años de carrera. El homenaje estuvo a cargo de la Orquesta de Tango de Buenos Aires en el Teatro Colón como recién te comentaba. Fue ayer a la tarde y también estuvieron presentes la Ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri en este homenaje que hubo ayer donde tocaron temas de Piazzolla, temas que tenían los arreglos de Marconi. Y también temas del mismo Marconi. Ahí estamos viendo. Este fue uno de los festivales de tango que más convocatoria tuvo desde que se realiza. Se estima que asistieron hasta ahora unas 70.000 personas a los diferentes shows que hubo en las 40 sedes. Hubo más de 500 eventos entre milongas, proyecciones de cine, recitales. Por ejemplo, estuvo Raúl Lavier, Susana Rinaldi, entre otros artistas que estuvieron tocando. Y como te decía, el Canal de la Ciudad está transmitiendo y está siguiendo todo lo que está pasando. Hoy desde las 16 horas un programa especial, ya no desde la Usina del Arte sino desde la Casa Museo Carlos Gardel con Daniel Campomenosi y Emiliano Rela que te van a contar todo lo que pasó este fin de semana. A las 19 horas vas a poder ver la gala de las preliminares, de lo que pasó antes de las semifinales. Y hoy a las 22.45 vas a poder ver lo que fueron las semifinales ya para conocer a las parejas que van a estar compitiendo mañana por el podio. A ver quiénes son los campeones. Mañana desde las 19 horas la gran final en vivo la vas a poder ver desde el Canal de la Ciudad. Se va a realizar en el Arena de Buenos Aires con la conducción de Vicky Casaurán, Joana Copes y Juan Pablo Guerrín. Y ahí ya el miércoles estaremos presentando a las parejas ganadoras seguramente. Vicky Casaurán